Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram Venga va, vamos a hacer hoy un motoblog divertido, coño Hablando con uno de vosotros se me ocurrió una cosa Si, luego diré tu nombre A ver, propongo lo siguiente Yo voy a hacer un saludo a 5 personas que tengan canales en Youtube Y a ver si esas 5 personas me devuelven el saludo Y a su vez, estas 5 personas tienen que saludar a otras 5 personas Y así vamos a hacer una cadera de amigos de canales del Youtube Coño, que ha sido eso Me ha saltado un puto bicho No tienen por qué ser los 5 canales que más te gusten Ni los 5 que más odies Ni los 5, yo que sé, que más por culo es No, tampoco, así que para evitar rankings de los 5 mejores canales De los 5 mejores youtubers o de los 5 mejores motobloggers Lo voy a hacer de manera totalmente aleatoria como me venga a la puta cabeza Uy, que tengo que frenar Así que mi saludo número 1 Es para un señor que tiene un canal fantástico Un tío cachondo como pocos Número 1 Va, mi número 1 Hostia, es un personaje que me encanta Que desde el día que lo conocí Pienso que es un tío cojonudo John Castell Luego dejaré el enlace a los canales John, un tío grande En todos los sentidos, pero hostia Cachondo, 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 cachondo Como él solo Hace unos vídeos que es que la verdad es que Con Charlize y yo nos tronchamos cada vez que los vemos Tiene una calidad de imagen súper guapa Pero sobre todo el contenido Que me mola, me mola, me mola, me mola mucho A ver ¿Quién va a ser el segundo que voy a nombrar de forma aleatoria? Venga, corre con el Megane, hombre Ay, qué lento ¿Por dónde iba? Por el número 2 Número 2 de esta lista aleatoria de saludos Que quiero hacer a canales de YouTube Pues creo que se lo merece mi gran amigo Hellcat Hostia, es un puto crack haciendo vídeos La verdad es que son motoblogs y no son motoblogs Puedes ver uno de sus vídeos sin tener moto y vas a flipar Súper cachondo Venga, va, el peor que se me venga a la cabeza Y ahora esto va a ser una puta flipada El número 3 Y es que no estará ni suscrito a mi canal Pero bueno, yo ahí lo dejo Charlie Sineward Hostia, es un crack de los grandes, grandes, grandes Es como si él estuviera jugando en primera división en la Champions League Y el resto estuviéramos en tercera regional Tiene público, hay que reconocerlo De todas partes del mundo Y no de motero solamente Porque sus vídeos, a ver Sí, tienen un denominador común Que son... A ver si sé dónde aparcar, coño Tienen un denominador común Que es la moto Y los viajes Pero Se le ocurra muchísimo Y no sé si llamarlo Motoblogger Aunque ahora está empezando a hacer Vlogs de motos y estas cosas Ahí quedas el casco Bien atadito Y los guantes La verdad es que no van mal estos guantes Estoy bastante contento Puntuación de 0 a 10 Un 7 Bueno, un 8 Porque como son regalados de motocar A caballo regalado No le mides los dientes La verdad es que necesitaba Tomarme ese café Y volviendo Al tema de los saludos El cuarto A ver Jerodel Jofan No sé si lo he dicho bien Pero bueno Tienes un canal súper cachondo Tienes una Una forma de ver los vídeos Muy peculiar Y oye Adelante con tu canal Que A ver Que todos los canales Tarde o temprano Pues bueno Tienen sus seguidores Y Y es un chico Muy curioso Está en el otro lado Del charco Y va con una moto Pequeñita Lo cual demuestra Que para hacer Motoblogs No necesitas Una Mil centímetros Cúbicos Ni un pepino De moto Ni ser Max Breed O sea Un motoblog Al fin y al cabo Que es pues Una moto Y una cámara de vídeo Hasta puedes hacer Vídeos Sin hablar Total Un motoblog Es moto Y vídeo Para mi Son tanto Motoblogs Los que hablan Como los que no Y Y a mi de vez en cuando También me gusta hacer Motoblogs Donde no hablo Lo que pasa Es que tengo el problema De que Soy una puta cotorra Y estoy hablando siempre Me hago unos monólogos Que parezco aquí El Pepe Rubiales Haciendo monólogos Podría hacer otro motoblog Saludando a todos los canales Pero necesitaría No sé Creo que necesitaría Un motoblog de una hora Y tampoco es plan A ver No os enfadáis conmigo Si no os nombro Que ya habrá tiempo Si queréis que os salude Pues Me lo decís Por el Messenger Por privado O por Instagram O por el Facebook Me lo decís Y yo pues Os saludo Oye Que no cuesta nada Número 5 Agáchate Que te la enco Uy Atención Que acaba de haber Un accidente Aquí delante Vaya por Dios Espero que todo el mundo Este bien Y que no haya pasado nada Va, me quito el saludo Por fin Por fin Fast Eagle Además de tener un canal Tiene una moto guapísima Una CBR1000RR Y es una gran persona Y es una gran persona A mi Fue de los primeros Que yo Pude conocer En persona Y la verdad Es que Hostia Para mi Yo que se Genial Es como un hermano Las comparaciones Son odiosas Pero A mi me recuerda Mucho a Mark Wright A la manera de conducir Porque es que Vas siempre Como una bala Tío Uy Que te pego Hostia Que prepararos Que dentro de poco Vamos a admitir En directo En el canal De MotoExperencias Televisión Vamos a hacer Una emisión Streaming Con entrevistas A unos cuantos Motovloggers Así que Estar atentos A las noticias Al Facebook Y al Instagram Que iré Diciendo cosas Así que Hasta luego Lucas Venga Sin intermitente Que penita Que los BMW Lo hacen sin intermitente ¿No? Tanto cuesta Poner el intermitente Queño Ahora si que te funciona El intermitente Bueno Algo es algo Luego dejo Los enlaces A todos los canales Que estoy nombrando Espero que Al menos 4 me salude Ya se que uno Va a ser muy difícil Que me salude Porque va a ser Casi imposible Ahora estoy En un dilema Atención Que llevo Un novato En prácticas Delante Si le hago Un más rip Igual se acojona ¿No? ¿Qué? ¿Lo hago O no lo hago? ¿Qué estoy dudando De que lo voy a hacer? Pues claro Que le voy a pegar Una chanza aquí Coño Y esto que veis A la izquierda Que tiene una forma Circular Tan rara Es un hotel Que tiene un restaurante Que está Bastante bien Ahora si lo ven Los del hotel Me invitan ¡Hombre! Atención Que me está sonando El móvil No lo voy a coger Porque me quito Los guantes Y todo Y todo Gracias.